Criterios Una entrevista de Mix de Medios Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones Criterios Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches sean todos y cada uno de ustedes. Como siempre, bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en ese 25 de octubre. Es un placer que usted nos acompañe en un nuevo viernes de análisis político para comentar esos temas importantes, como por ejemplo, qué es lo que sucedió en la marcha del pasado sábado y también qué es lo que se puede esperar de la marcha que se está programando para el 23 de noviembre. Estos despidos que han sucedido en los últimos días son despidos totalmente injustificados o son totalmente válidos. Eso lo analizaremos con nuestros invitados especiales. En primer lugar, el señor Ronald Umaña. ¿Qué tal, Ronald? Buenas noches, caballero. Un placer. Buenas noches, joven, hombre. ¿Qué tal? Muy amable por invitarme. Un gusto estar aquí con nuestro antropólogo. Creo que es el único que hay en el país. No, hombre, hay 70. ¿Culturales? ¿Culturólogos? Ah, ¿culturólogos no? Pero traducido, digamos, al español, el culturólogo viene a ser una especie de antropólogo cultural. Yo le oí antropólogo. Perdón, perdón, pero dijo culturólogo. Pues sí. Es que vengo de estar con Juliá Evelin, entonces me deja sordo. Perdón, perdón, perdón. Bueno, buenas noches a ustedes en su casa. Un placer tenerlos también por acá, Marvin. Gracias, sí. Siempre es un gusto estar con la gente de Canal 8. Quiero decir algo que en la marcha de pasado mucha gente se me acercó para agradecerme, especialmente la gente de Movir, ¿verdad? La gente que tiene familiares presos injustamente en la cárcel, para agradecerme el programa que hicimos donde mencionamos a Saúl Castillo, el caso de... Evidentemente me gusta que la gente afectada haya entendido la forma en que quise plantear el caso, ¿verdad? Porque cualquiera hubiera podido usar el tema como para decir que yo estaba menospreciando. Pero en realidad lo hice porque quien hace... Comprendieron el concepto. Sí, pero quien hace el de ignorar un caso como el de él y muchos más es la mayoría de salvadoreños que no quieren hablar de eso y que vuelven a ver para otro lado. Entonces era como una forma psicológica, ¿verdad? De poner la sombra social en frente para que la gente... Creo que la mayoría, no solo ellos, yo creo que la mayoría lo entendió porque no sé si ustedes en redes recibieron críticas. Yo como no reviso redes, ¿verdad? Este... Las redes me regresan a mí. Entonces, ¿verdad? Por eso no sé si hubo buenos o malos comentarios. Realmente las críticas son bastante buenas, Marvin. Así de que vamos a comenzar con ese punto que ya Marvin estaba tocando con respecto a la marcha. De esta marcha se sacó algo bueno, algo positivo, se logró algo o caso contrario no se logró absolutamente nada. La concentración no fue absolutamente la esperada. Hubo alguno que otro personaje que tal vez haya le haya dado relevancia o le haya quitado importancia. Esta marcha fue un gran éxito de la clase trabajadora. O sea, fue una gran derrota para la dictadura. Ellos creían que la habían desmontado una noche antes. La noche anterior con el magisterio, ¿no? Con el magisterio, sí. Y cuando la señora Recino habla con los dirigentes y solo hay una, una dirigente que no firma y que no acepta las condiciones, que es Hidalia Zúñiga, ¿verdad? Que se ha vuelto, pues, todo una lideresa allá del movimiento de la clase trabajadora, es quien está convocándola el 23 de noviembre, ¿viste? Entonces, derrotaron a la dictadura. La dictadura hizo todo. Es más, sacaron un comunicado los voceros del gobierno, porque hoy Montano y Setín no son los voceros del gobierno, sacaron ahí un comunicado que se desmontaba. A mí me habló Hidalia y me dijo, mira, fíjate qué pasó esto y esto, me mandó el comunicado y me contó de la reunión. Y yo le dije, lo que podemos hacer es, te puedo hacer una entrevista ya en TV1. Bueno, me dijo, así que en 15 minutos estábamos sentados montando la entrevista, ¿verdad? Y la entrevista la ocupó ella para pedir que no se desconvocara, que la gente fuera a la marcha, que la marcha iba. Por supuesto, la entrevista duró media hora, pero ella después se quedó trabajando y compartiendo la entrevista misma para que la gente entendiera de que la marcha iba, ¿verdad? Que la traición de Setín y Montano, pues, era aparte y que no podía incidir en la marcha. Yo creo que le dio más valor a la marcha. Mira, llegaron en su mayoría médicos, muchos médicos. Esta marcha podría haber andado unos 15 mil personas, de las cuales quizá un 60% pudieron haber sido médicos, ¿verdad? Trabajadores de la salud, porque van enfermeras, van anestesiólogos y todo, y por supuesto médicos. Después los otros eran maestros y lo demás sociedad civil. La idea de que, mire, ya no es necesario porque ya llegamos a algunos que otros acuerdos con el gobierno. Algunos sí, pero algunos no. Mira, ahí andaba gente de Andes 21 de junio en la marcha. Yo hablé quizás como unos cuatro que se me acercaron a decirme que eran de Andes, pero que no estaban de acuerdo en nada a lo que habían hecho tanto Montano como Pasetino, ¿verdad? Que estaban en el desacuerdo de eso, que había sido una traición. O sea, que el hecho de negociar no te quita que vas a dejar de hacer la marcha cuando aún no has negociado nada, porque no habían negociado nada. Entonces, tenés ahí que la dictadura salió derrotada, sus sueños de desmontar la marcha no fructificaron, al contrario, se ve que la ciudadanía perdió el miedo, porque te digo, ahí estuvimos con Marvin y había gran cantidad de sociedad civil, gran cantidad de personas, ¿verdad? Que no eran ni médicos ni maestros. La marcha... Bueno, a ustedes le estaban haciendo un par de memes, según entienden. Sí, no, no, varios. La marcha, como no la pudieron desmontar, trataron de desprestigiarla, ¿verdad? Y para eso, pues, me utilizaron a mí y utilizaron a Idalia. Tampoco les resultó, porque eso es lo que hace cuando un evento ha sido exitoso, lo que hace es que lo haces más grande, lo dimensionás. Bueno, si hay un momento en que algunos hasta estaban diciendo de que yo había convocado la marcha, o sea, locuras como esas, ¿me entendés? Cosa que la gente dice, pues, ¿cómo la va a convocar este señor si él no es ni maestro ni doctor, verdad? Entonces, yo creo que todo le salió malo. Hay un momento hasta este señor, Romeo Lemus, estaba tan frustrado que me salió pegando una gran insultada ahí en el tuit, ¿verdad? Así se salió de contexto el pobre señor. Me imagino que la frustración, porque cuando ya no hay argumentos, ofendé, ¿verdad? Y entonces ellos han caído en eso, no tienen argumentos y están ofendiendo. Así que, a grandes rasgos, esa es mi apreciación de la marcha. Ahora bien, nosotros podemos preguntarnos qué significa hacer este tipo de marchas en el actual contexto. ¿Podría Marvin compartir esa idea de que es un golpe a la dictadura tal cual como usted lo ha dicho? Pero para darle el espacio suficiente, primero nos vamos a ir a la primera pausa comercial y regresamos en criterios. ¡Suscríbete al canal! Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Un placer que usted continúe con nosotros en este análisis de lo que fue la marcha del día sábado y del cual ahora es momento de Marvin Aguilar. Es momento de preguntarle qué significa en este contexto que haya una marcha. ¿En efecto es como Ronald Umaña menciona, que es un golpe a la dictadura, que es un golpe a la situación actual? ¿O nos estamos yendo por otro lado? Por favor, Marvin. Yo he dicho que en política hay como victorias cuantitativas y victorias cualitativas. O sea, número y en este caso, digamos, logros pequeños, pero que van sumando para el final. Nuevas Ideas se ha empeñado en construir una democracia del miedo. Eso es lo que tenemos en el país. Hay democracia, pero es con miedo. Es decir, la única oposición que acepta, digamos, Nuevas Ideas, es la que habla mal de los antiguos gobiernos, no de ellos. Incluso cuando sale un grupo de generadores de contenido, incluyendo a la amiga Tania Pastor, que le exigen cuentas a los diputados, inmediatamente los tildan ya de opositores gorgojo. No es que ellos, o sea, no se fijan si sus argumentos son válidos o no. Entonces, si le puedes llegar a hacer a Alejandro Mason, que estaba contigo, lo que vimos que le ha pasado, que lo hemos hablado aquí hasta, a la saciedad. Si pueden meterte preso, tener carta de libertad, haber pagado la fianza y sacarte días antes, ¿para qué muras? Como también le hemos hablado aquí. ¿Eso es una democracia? Sí, porque hay elecciones, pero nada más eso y a partir de ahí todo eso es una estructura del miedo. El sábado, los, digamos, los organizadores de la marcha eran los trabajadores del Estado y ellos lograron romper el miedo a ser despedidos, el miedo a que haya represalias, que las han habido, ha habido despidos, ha habido represalias y eso es un avance. Una democracia del miedo restringe libertades. Restringir las libertades provoca disminución de la dignidad humana. Entre menos libertades tenés, menos dignidad humana tenés. Esa posición de los salvadoreños en la que hemos caído, que hay un miedo a que te metan preso, que no querés hablar de política, que no querés opinar de eso, se rompió el sábado por un grupo, no por el pueblo, por un grupo. Esa restricción de libertades que termina en la reducción de la dignidad humana que el artículo 1 de la Constitución nos da a todos los salvadoreños, vuelve dócil a la gente. Esa docilidad que el gobierno quiere se transforma en anomia. La gente no hace nada, no te metas. Miren, voy a hablar en un programa, va a la casa de... Voy a hablar de la... No, 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 de eso de política no hables de esto. Y surge la idea, verdad, peregrina de que hay que despolitizar al movimiento y despolitizar la marcha. Cuando en realidad, cuando hablas de despolitizar, significa que querés repolitizar la marcha. Es decir, yo no quiero ahí en la marcha a Ronald Lumaña, porque es de los mismos de siempre. Pero no me importa sentarme a negociar con Carolina Recinos, que fue miembro del FMLN, que está en la lista Engel, que ha hecho en los Estados Unidos, acusada de manejar una trama corrupta durante la pandemia, que fue condenada por el Tribunal de Ética Gubernamental por darle una beca de manera ilegal a su nuera. con ella si te sentás a negociar. Y ella llega no a negociar, llega diciéndole al presidente no le está preocupando para nada esa marchita que ustedes quieren hacer el sábado. Pero si ustedes no firman este documento, no se comprometen a suspenderla, los vamos a despedir a todos. Aquellos hombres de Cineduco, de Andes, 21 de junio, de bases magisteriales, curtidos en la política, reaccionan como políticos, no como sindicalistas, como políticos. Y reculan. Y va resultando que una mujer tiene más testículos que ellos. Y les dice no firmo y vamos a seguir a marchar. Entonces ellos dicen es que nosotros no somos piqueteros para andar en la calle. Bueno, ahí nadie rompió vidrios, nadie quemó buses, nadie quemó banderas, nadie hizo nada de lo que ellos han hecho en el pasado. Entonces ahí iba gente que estaba haciendo uso de su calidad de ciudadanos. Porque todavía la constitución dice que somos ciudadanos, no súbditos. Y mucho menos personas con miedo que no podemos salir a manifestarnos. Entonces, te explico, te hago todo este marco referencial porque se comenzó a perder el miedo. El régimen de excepción no quiere decir que yo no pueda decir lo que está mal, que yo no pueda criticar que no me han hecho una calle, que está abandonada mi camino vecinal, que mi escuela está mal, que el hospital está mal, que la unidad de salud está mal, que no hay medicina, que se están muriendo niños en los hospitales recién nacidos, que han se llevado a mi pariente y ya está preso y ya tiene orden de libertad y no lo dejan en libertad, que me han despedido injustamente. Eso no quiere decir que el régimen de excepción nos prohíba hablar de esas cosas. Estamos, es más, en la obligación de decirlas. Porque no puede ser que si está bien que se congregue un grupo importante de jóvenes salvadoreños para oír una canción en el centro histórico, pero está mal que vos vayas a protestar porque te han despedido. Entonces, ¿de qué país me estás hablando? ¿Y quién va a definir aquí quién tiene derecho y quién no tiene derecho a ir o marchar o protestar? Yo fui a la marcha, no por lo que decía hoy en la mañana Romeo Auerbach que quería yo subirme en la marcha. Fui porque he sido despedido del Ministerio de Cultura de manera injusta, gané una medida cautelar, se negó el Ministerio de Cultura a reinstalarme diciendo que había suprimido mi plaza, cosa que no pueden hacer violando la ley y finalmente, está bien, si no me querían ahí, tampoco quieren darme la indemnización después de trabajar ahí 30 años. Entonces, en ese sentido, yo tenía todo el derecho moral de ir y por eso fui. Ahora, despolitizar la marcha para repolitizarla con los otros, no me parece que sea honesto por parte de los organizadores que decían que no querían políticos y que ellos finalmente terminaron sin ir a la marcha. Ellos dejaron... Faltaron a su principio. No fueron a la marcha, no fueron a la marcha, no querían políticos y ellos finalmente se fueron por pactar con los políticos. ahora bien, instalar una mesa de diálogo es malo, no, correcto, está bien, pero ellos hubieran aclarado que como ya habían convocado y habían otros sectores que se habían sumado, no podían dejar al camarada tirado en la calle. ¿Y fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Verdad? Es decir, hay una máxima entre la clase trabajadora, ¿no? Que es Rabochi mira a viedinaites dicha por Engels y es obreros del mundo ¡únanse! Es una máxima entre la clase trabajadora. El presidente de Andes o el secretario general de Andes entiendo yo que lleva ahí 20 años, entiendo que estaba afiliado al Partido Comunista en el FMLN, no sé si él ya renunció al FMLN, él fue afiliado al FMLN. Bases Magisteriales nace en 1996 en el contexto del gobierno de Arena que quería desmontar la fuerza que tenía Andes 21 de junio y para que surja Bases Magisteriales crean ya Duarte había creado Bienestar Magisterial pero no lo había dotado digamos de recursos y les crean un sistema de salud muy bueno a los maestros a través de el Instituto de Bienestar Magisterial. y nace con financiamiento de Arena claro nace cuando era ministra Cecilia Gallardo pero y eso hace que creen a bases magisteriales un nacimiento corrupto de bases magisteriales ofreciéndole el sistema de salud que está bueno que le digo cuando yo sé cómo funciona ya quisiera yo tener o que el seguro social funcionara así por ejemplo ¿no? ¿de qué estamos hablando? y encontrás dos sindicatos ahí entre la lista de sindicatos porque en el Ministerio de Educación hay como seis sindicatos uno que se llama bueno Nuevas Ideas tiene dos sindicatos sí que se llama Maestros Haciendo Historia y otro Magisterio Nuevas Ideas sí o sea ni Andes que era estaba alineado con el FMLN ni bases magisteriales que estaba alineado en los gobiernos de Arena que es la que permite que surja bases magisteriales en los gobiernos de Arena jamás llegaron al cinismo de ponerse bases magisteriales areneras ni Andes 21 de junio comunistas entonces en ese sentido pareciera ser que el poder el aura de poder que rodea a la comisionada presidencial Recino la hace ver bonita la hace ver impoluta quizás hasta rubia ojos azules y de un 80 quizás la ven bella porque con ella si se puede repolitizar el movimiento pero con los otros no entonces creo que los maestros utilizaron una mala palabra al decir despolitizar debieron de haber dicho no partidizar no queremos partidos políticos pero los ciudadanos cualquiera incluso este señor tienen derecho a estar en un partido político a tener una ideología y a ir a la marcha en su carácter de ciudadano porque el ser ciudadano ese librito chuco que llaman constitución que ya no sirve para nada le da la calidad de ciudadano y eso quiere decir que él puede estar en un partido político y que también pudiera una marcha lo que no tiene que llevar es colores y banderas políticas entonces yo siento que los digamos hay una cosa que son predecibles yo decidí no estar junto con él en la marcha porque sabía que iban a montar un espectáculo un escenario donde iba a llegar alguien o sea ellos buscaban la foto de nosotros dos juntos para decir echaron a Marvin y a Ronald de la marcha yo como había eso anduve separado verdad para que no tuviera y no la tuvieron no tuvieron no tuvieron la foto pero no se haya sentido triste no no pero es que la cuestión era para evitar o sea porque es que tenés que adelantarte al adversario ese es que se le acerca a él es alguien con gorra anteojos y mascarilla es de la OIE va entonces porque solo llegó le gritó grabaron y se fue y se subió a un carro que le teníamos dando seguimiento nosotros esperábamos eso que iba a suceder entonces y pasa entonces es decir inmediatamente los youtubers pro gobierno comienzan a eso entonces como la marcha tuvo una asistencia entre 10 mil y 15 mil personas no atacaron la marcha han atacado la marcha a través de Ronald diciendo que Ronald la convocó algunos tapudos como Romeo dice que yo también la convocé o sea la gente que marchó fue la línea que le dieron pero es que están usando eso para atacar a la marcha cobardes el éxito fue con esto hago el corolario que se perdió el miedo más gente está teniendo menos miedo y eso es positivo y eso asusta al gobierno porque aparentemente va a tener que retroceder y darles el escalafón a los maestros lo que abre otro frente porque entonces tienes que dárselos a todos y abrir mesas de trabajo con los otros y montar y revisar los contratos colectivos que había dicho que no cambiar el presupuesto de la república tiene que regresar y cambiar el presupuesto y lo último que lo podemos detallar es que apareció una voz que no existía en el bloque opositor la del magisterio a través de Idalia Sud tuitearon un día gracias a Dios por esta oposición tan torpe el sentimiento es recíproco gracias a las acciones del gobierno van a ir surgiendo los líderes que se olviden que Ronald yo por ti Julio si es que nosotros damos voz venimos aquí a decir lo que mucha gente tiene miedo detrás de esas cámaras de decir no es que vamos a ser candidatos no es que somos líderes los líderes como siempre en la historia del país surgieron ahí y falta la UES que aunque está diezmada andaban gente de la UES pero falta que la UES salga y el día que salga va a salir con una carroza con una familia dentro de una jaula encarcelada esa es la UES que queremos que marche pero y faltan los sindicatos de la empresa privada faltan las gremiales es que hay gremiales de abogados que un día les va a dejar circular horchata por la vena y les va a ver la sangre que han perdido y se van a levantar y van a decir miren ya basta de estar agarrando la constitución como papel higiénico y van a salir a marchar y falta el campo y faltan las feministas y faltan las minorías los indígenas que les están en Izalpa ahorita haciendo un problema para meter la minería de bitcoin quitándoles tierras en Izalco y faltan los artistas y falta la diversidad sexual y falta mucha gente que no iba ese sábado por eso los despidos por eso los despidos porque quieren evitar que el 23 si ya empiece a ir más gente y yo diría si te van a despedir mil gentes en salud si te van a echar 11 mil empleados públicos el otro año el 23 esos 11 mil ya no tienen nada que perder vayan a la marcha aunque los quiten de todas maneras los van a quitar pero que el gobierno sepa que está perdiendo popularidad que por no ponerle impuesto a los ricos está afectando gente de clase media clase media baja que es la que trabaja en el estado y que desesperado porque no quiere ponerle impuesto a los ricos le va a poner impuesto a las tiendas porque ya capitalizaron que las tiendas al día cuatro millones y medio facturan venden entonces ahí hay que ponerles el monotributo para eso va porque no quiere de por sí a las tiendas trabajan para los grandes distribuidores y aún así no le quiere poner a los grandes distribuidores el impuesto sino que se los va a poner a los chiquitos celebran la venida de carne argentina pero es que esa carne argentina viene para hoteles para restaurantes y viene con precios de corte caro y la trae selectos entonces no viene para popa no viene para el mercado de San Miguel viene para una élite porque la carne argentina que es premium no te la va a comprar la gente pobre te la va a comprar el que pueda pagar 13 o sea que en el mercado central no lo van a vender no es carne premium bueno vamos a seguir hablando de esto no sin antes irnos a la siguiente pausa comercial regresamos en criterios en el bloque anterior Marvin Aguilar estaba comentando que la gente está perdiendo el miedo pero a partir de que se han suscitado ciertos despidos tanto del magisterio o en el magisterio y en el sector salud realmente se está perdiendo el miedo o esto servirá para disuadir y en caso de que funcione pues que la marcha del 23 de noviembre no se haga Ronald usted de verdad cree que se está perdiendo el miedo acaso los despidos no le asustan a la gente bueno fíjate que a Idalia le dijo me da la impresión que las recinos en la mesa de negociación porque ya le habían quitado una plaza a ella de directora le dijeron mira podemos revisar su caso y sabía cuál fue la respuesta cuál fue no gracias yo voy a seguir adelante le quitaron la otra plaza y ella sigue adelante eso es perder el miedo ¿me entiendes? y toda esa gente que salió ahí perdió el miedo ya les pidieron como 50 en salud que se espera que se espera que lo hagan el 23 de diciembre que es el último día laboral aquí va a ir algo vamos a ver en Santa Ana van a despedir dicen mil maestros en el departamento porque le han puesto cuotas a cada departamental en San Miguel esta semana le han entregado a 100 maestros la carta de supresión de plaza para que esas personas no digan nada no por eso te digo van a salir van a marchar deberían deberían bueno de hecho ayer anoche en TV1 se entrevistó a alguien de San Miguel maestro que trabajaba en el ministerio de salud y ya salió protestando luchando y así van a salir más cabal ahí están los líderes del pueblo que salen en la calle y salen en la crisis verdad entonces que te digo la 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 gente se está indignando algunos todavía tienen dignidad en este pueblo y van a salir a luchar vos crees que en Santa Ana no estarán preocupados todos ellos que quien va a ser de los mil claro claro y en todos los departamentos pero aquí hay otro problema con el magisterio el magisterio termina sus actividades el 15 de noviembre ahí se acaba y vuelven hasta enero ahí los van a despedir si tienen que no tienen que notificarles antes de enero no porque no hay su presión de clases lo que está pensando todavía con la legislación actual ellos no tienen en base a la ley ellos no tienen ley ellos no tienen código si lo pueden hacer cuando quieran lo van a echar nomás el maestro cumpla con subir las notas y lo van a despedir que se estén por supuesto pues si hoy en noviembre el 15 el 15 termina los maestros y yo te aseguro para evitar pagar a Guinaldo eso no les pagan diciembre ni a Guinaldo ¿me entiendes? entonces eso van a hacer hoy hoy que vemos esa mesa de negociación ahí que ya te diste cuenta que los voceros del gobierno espacetino y montano ellos han sacado el comunicado el gobierno no ha dicho nada ¿sí? el gobierno no dijo ya negocié no no ha dicho nada los voceros del gobierno son los sindicalistas hoy han repolitizado han repolitizado los que despolitizaron es decir quiero este político no quiero a este político claro despoliticemos y como ellos son de nuevas ideas todos ¿verdad? si ahora pues antes eran de arena y eran del FMLN ¿verdad? si son grandes políticos hoy dan nuevas ideas sentados entonces lo que sucede fíjate que esta marcha nace de una conferencia de prensa que dieron en catedral si, si, si el FMLN el FMLN base magisterial base magisterial es el FMLN el FMLN creo que son dos porque antes no estaba si base magisterial la convocó y llamó a todos los sectores a que se unieran ok es correcto entonces ahí dicen convoca ¿y usted estaba ahí con ellos? ¿cómo? no hombre si yo le hago las noticias vamos a ver como tres no, no como dicen que usted la convocó que usted lo no, a mí me dijeron que vos había sido que los dos habíamos sido no puede ser porque era en el atrio de catedral y si yo llego ahí agarra fuego es cierto ah pues yo si pues entonces tres o cuatro días después citan a Montano a casa presidencial para darle línea y se Montano había tenido ya reuniones en casa presidencial ah bueno entonces cabal después de porque él no llegó a la marcha tres días después lo citan a casa presidencial le dan línea y se agrega al grupo de la marcha y piden que no vayan los políticos o sea que eso se lo dijeron en casa presidencial correcto que había que evitar aquí hubieran políticos pero o sea solo ellos es que es que mira es normal porque quiera si o no son aliados pues si y ya cuando el gobierno ve que los aliados van a salir a marchar lo que menos quieren es enviar el mensaje que voces opositoras se suban a eso claro entonces tenían que detener la marcha como diera así es por eso es que yo te digo que fue una derrota a la dictadura la dictadura no pudo detener la marcha ni pudo detener nomás los políticos que con todo nuestro derecho estuvimos presentes ¿verdad? apoyando pues una reivindicación de los trabajadores había manera de tener esa marcha de este gobierno claro sí claro sí con el ejército aparte de eso sí claro aparte de eso claro la otra era esa hablar con los dirigentes para desmontarla desmontarla bueno vos lo dijiste aquí ¿verdad? pero no tendrían que haber hablado también con el ministerio de salud bueno con el sindicato de trabajadores de salud eso tendría que haber sido la digamos es que la convocatoria la hace el magisterio sí claro y pide que se incorpore y le pide a salud que se incorpore entonces si vos desmontas el magisterio prácticamente has desmontado la marcha sí porque era la mayoría pero con lo que salud no funcionó lo que nunca lo que nunca pensaron ni se imaginaron que saliera una idalia ahí idalia suega rebelde y le dijera que no que ella no sentaba y no solo lo hicieron en el magisterio quiero informarle que de los sindicatos de salud se sentaron con uno de los sindicatos y el otro sindicato molesto porque a este nos lo invitaron fue el que marchó el steam marchó ahí lo vio hay otro sindicato que se sentaron bueno llegaron ves que miraban es decir querían desmontar la marcha es decir para que hubiera sido una marchita sí que no les preocupaba tuvieron demasiadas ocupaciones para tratar de desmontar y sabían que obviamente si ahí habían figuras de voces de oposición éramos contrapeso a ellos exactamente entiendo tenían que desmontar ahora bien lo interesante es que han retrocedido porque le van a dar dicen Cetino y los voces del gobierno que han reconocido que le van a dar el escalafón el próximo año al magisterio que está bien celebramos eso si es cierto pero el problema es que está el escalafón de salud el escalafón del ministerio de cultura el escalafón del órgano judicial los contratos colectivos del ministerio de hacienda es decir hay un montón de contratos colectivos que ellos dijeron no lo ha dicho el gobierno lo dicen ellos es que el gobierno puede un día decir cuando ya se aprueba el presupuesto y dice miren pero es que aquí no viene que sí pero no lo dijeron ustedes sí lo ha dicho el ministro de hacienda sí lo ha dicho el ministro de educación nadie eso le traté entonces para lavar podrían lavarse las manos mira están ganando tiempo podrían hacerlo qué bueno si se lo dan mira para qué hacen las comisiones de trabajo para no trabajar están ganando tiempo me entiendes y ellos se están prestando de hecho no ve a nadie del gobierno diciendo cuáles son los acuerdos salen ellos pero pero y dicen que eso es de la mesa falta que lo ratifique el Estado y ojo solo firman ellos ahí no hay firma del gobierno sí por eso digo que no el gobierno no se ha comprometido en nada no les ha prometido nada no 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 tal vez a ellos sí a nivel de firma a ellos personalmente sí bueno si ahí dicen que hay un señor ahí que tiene dos hijos trabajando en de agregados culturales en algunas embajadas fuera del país por ejemplo de ellos entonces los tienen comprados ¿me entiendes? entonces estamos ante una situación ahora ya quedaron totalmente exhibidos ¿verdad? hoy viene la siguiente marcha la de la la dignidad así la han llamado esa va a ser el 23 te aseguro que va a ser una marcha esplendorosa que el gobierno ya sabe que no la puede desmontar ya sabe que no puede ¿verdad? ¿qué va a hacer? pues no lo sabemos ¿la va a aguantar que salga así nomás? pues no lo sé bueno así nos vamos a trasladar a la siguiente pausa y regresamos aquí en Criterios a ver una de las cosas que se suele ver en política o más bien en el ideal político es que se creen soluciones para problemas existentes sin embargo también existe la estrategia de crear problemas para las cuales ya haya soluciones entonces siendo así uno puede preguntarse ¿será que la administración actual no midió lo que podría suceder o no tenía previsto de que tanto el magisterio como el sector salud reaccionaran? por favor Marvin no no lo que sucede es de que el gobierno sabe que ha aumentado va aumentando el descontento no le llega al 8.4 del presidente pero si ya le llegó al 5.6 de los alcaldes y al 7 de los diputados esas figuras no tienen 8.4 y que si hay algo que se está sosteniendo es el paraguas como lo dice el doctor Picardo del presidente si ese paraguas se viene un ventarrón que te deja el paraguas para atrás te has fijado cuando hay un ventarrón que te le da vuelta al paraguas eso es una crisis institucional complicada y claro el paraguas es el sector público pues el sector de gobierno la salud la educación que son los sectores que tradicionalmente le han provocado problemas a todos los gobiernos y han sido los causantes los médicos de quitar a Maximiliano Hernández Martínez por coordinar la huelga de brazos caídos los médicos el doctor Artur Romero es la figura que sale de ahí y el magisterio al PCN provocándole unas marchas y unas movilizaciones y paros con un aliado en aquel momento con la democracia cristiana a través del UDN el partido comunista las FPL que estaban ahí entonces como han manejado esto los gobiernos después de lo de Maximiliano Hernández Martínez que los gobiernos vieron que había un problema serio con el magisterio se llevaron bien se llevaron incluso es después de todos estos eventos que surge el colegio médico salvador en las anécdotas del PCN tú encontrás que Julio de Alberto Rivera que es el primer presidente de como se llama del PCN de los cuatro que tuvo se reunía constantemente con Meli de Anaya Montes comían juntos decían que eran novios incluso dijeron que eran amantes lo que pasa es que Rivera estaba casado entonces no puede ser novio se llama amante entonces si surgió porque eran muy cercanos pero eso jamás impidió que Meli de Anaya Montes bajara la guardia combativa con el magisterio sentarse con el presidente comer con el presidente seguido acostarse si querés también con el presidente no implicaba que ella iba a decirle a los miren ya no vamos a salir a marchar si vamos a montar la marcha mañana salían a marchar más y protestaban más ese es el Andes del que Montano dice que eran piqueteros el de Meli de Anaya Montes si es que nadie está criticando que se siente con el gobierno es que con quien más se va a sentar pues es correcto lo que han hecho lo que lo que se ve mal es que hay un en la en antropología urbana hay una frase que utilizan los hipotes la gente joven que es no me dejes perder no me dejes perder es una expresión idiomática que quiere decir que si usted y yo me dice mira Marvin vamos ahorita echarnos las heladas una cosa así que lo acompañe que lo acompañe cualquier cosa que llegue la policía y que nos vayamos juntos no me dejes perder exactamente o que yo ya borracho no me deje tirado te acordás aquella escena de aquel muchacho en un restaurante que estaba bailando ebrio en medio de una fuente y que estaba tan ebrio y que los cheros aplaudiéndole que siguiera haciendo el ridículo y como estaba tan ebrio pierde el equilibrio y cae de la segunda planta algo así y se mató y los amigos que estaban con él que le estaban aplaudiendo que le estaban dando cerveza que le estaban diciendo que hacía el ridículo lo dejaron ahí esa acción que toda la gente en redes criticó de los amigos que nadie pudo que hace un amigo cuando te ve borracho en ese ridículo va lo agarra y lo sienta que hace un amigo cuando te ve borracho y te ve subiéndote al carro te quita las llaves y te manda en un taxi antes Andes debió haber hecho eso y bases magisteriales con los colegas trabajadores de clase que habían también acordado participar en la marcha es que le hubieran dicho como hizo Mélida en Ayamontes con Julio de Alberto Rivera le hubieran dicho mire perfecto nos vamos a sentar vamos a dialogar pero no podemos dejar de ir a la marcha porque nos vamos a ver mal y vamos a perder credibilidad entonces vamos a ir y al final de la marcha vamos a dar declaraciones de que hemos logrado la mesa para hablar el tema y lo vamos a presentar como un éxito pero como el gobierno está empecinado en mantener la sociedad del miedo en mantener a la gente dócil eso se podía ver como una debilidad no sé quién si los venezolanos o la misma Carolina Recino les dijo eso se va a ver como debilidad y nosotros no tenemos que demostrar digamos debilidad aunque tengamos los pies de barro entonces van y hacen ese desaguisado que les ha provocado verdad digamos que han tenido la necesidad de regalar 132 mil dólares a un japonés para que haga dos escuelas en Honduras para contrarrestar un poco digamos verdad el desgaste de todo esto de la marcha y de que se ve mal que estés despidiendo ¿quién regaló ese dinero? aparentemente dijo el presidente que es de sus fondos personal no son de los bitcoins salvadoreños entonces va pero me comprendes porque realmente el tema de la marchita que no les preocupaba se les ha terminado provocando que dé dinero a Honduras para que haga dos escuelas cuando ese dinero podías haberlo usado para la escuela república de Argentina para está bien hacer parqueo ahí no hay problema yo lo entiendo además esa casa no es histórica es decir se cayó con los terremotos pero habilitar un edificio de los tantos que hay en el centro que hay muchos es que compraron los buqueños pues sí regalarlo pues habilitarlo para hacer una escuela modelo en el centro pero eso lo causó más descontento república de Argentina y ponerle la cara de mi ley si querés ahí para poderle echar pintura de Puebla claro claro entonces no hay problema pero esa es una cuestión que lo porque no lo manejas así vea entonces sino que lo manejas confrontando la anomia trae conflictividad porque es cierto la gente no protesta hay lo que decía la señora en Sonsonate verdad con un pensamiento cristiano Dios se va a encargar de estos que mataron a mi hijo entonces claro en la anomia social no querés protestar no te quejas pero esa anomia esa docilidad que provoca el miedo que están instalando genera frustración y esa marchita después va arma gente después va a haber esa cantidad esos espectáculos de yay se pueden tornar en frustración y en vandalismo y en protesta de repente una foforito ahí y se por algo se arma una trifulca pero eso es efectivamente los ánimos de la población es decir el tema chileno 33 centavos le suben al metro y eso generó hasta un cambio de constitución pero no es los 33 centavos eso fue digamos la chispa entonces le están llevando al país a eso si cuando cuando todavía el hambre ya aprete más de lo que ya está apretando y eso por eso yo he dado una fecha interesante el 2027 que para el 2027 la efervescencia va a ser distinta bueno así nos vamos a trasladar a la última pausa no nos cambie que regresamos en breve ok ¿cuánto queda? ya solo 3 minutos momento de irnos con las conclusiones de Ronald Umaña sobre la marcha a ver Ronald bueno mira la marcha pues como ya lo explicamos bien fue un éxito una derrota la dictadura ¿verdad? pero nos deja algunas enseñanzas mira este régimen esta dictadura se ha basado en el terror aquí tenemos terrorismo de estado caball 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 como dice Marvin vivimos una sociedad con miedo ¿cómo lo dijiste en un programa democracia la pandemia del miedo ah claro venimos del miedo a la pandemia y ahora tenemos una pandemia de miedo así estamos y lo han instaurado con los troles con los youtubers y ellos han logrado vender ideas del gobierno al pueblo ¿verdad? por ejemplo cuando ella le dice a Montano que vaya y diga que no quieren políticos hay gente que compra la idea y dice es cierto que no están los políticos pero no se dan cuenta que los políticos son ellos también y que lo que no quieren son los políticos de la oposición porque se vuelven el contrapeso de ellos como sucedió en la marcha ¿verdad? bueno yo vi hasta el vicepresidente del colegio médico haciendo referencia a eso pero quiero decirles que no anden comprando ideas que no sean suyas ¿verdad? ¿qué dice el manual del dictador? hay que destruir el sistema de partidos políticos aquí ya lo destruyeron ya Bukele destruyó a todos los partidos políticos ¿verdad? y después de eso hay que desprestigiar a los políticos ¿por qué? para que nadie levante cabeza y estar ellos manipulando y manejando todo entonces ante ese manual vienen y le dicen a su aliado Montano decir que no querés políticos en la marcha ¿para qué? para quedarse solos ¿me entiendes? o sea la comisión del gobierno que es de Nuevas Ideas y la comisión de los profesores que es de Nuevas Ideas bueno hay un sindicato cabal que se llama Nuevas Ideas y el otro se llama maestros haciendo historia algo así ¿más político que eso? eso es el exceso de la política eso es el cinismo de la política cabal si nunca lo hizo ARENA nunca lo hizo el FMLN y lo hacen estos los mismos de siempre no lo hacían pero estos sí entonces esa es realmente la conclusión y esta es la base teórica sobre cuál se monta la del 23 de noviembre que ha convocado doña Idalia Zúñiga que es la líder que ha nacido de todo esto que eso tampoco es lo esperaba el gobierno tener una líder mujer que naciera en la calle que naciera en una manifestación y que hoy confronte a la dictadura y le gane la primera batalla que fue la marcha del 19 bueno y es que así nosotros cerramos este programa no nos vamos sin antes agradecerles a nuestros invitados Marvin Aguilar ha sido un placer haber tenido ese análisis tan profundo un gusto Ronald Umaña un honor gracias don Fernando buenas noches a ustedes en su casa amigos amigas el viviente gracias por habernos sintonizado una vez más como siempre recuerde que el criterio más importante siempre lo va a tener usted que descanse feliz noche y feliz fin de semana criterio una entrevista de Mix de Medios que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones criterios a la vez a la vez o que or o que si ¡Gracias!